Un proceso para pelear una multa de tránsito, ya sea por fotodetección o multa por agente de tránsito que ya está vencida, o sea que tiene más de 3 años y no tiene cobro coactivo o que estando en cobro coactivo tiene más de 6 años, se puede demorar 2, 3 meses, 4, a veces más o a veces menos. Esto lo digo porque a través de WhatsApp una persona me escribió solicitando una asesoría sobre pelear unas infracciones y yo le dije lo que podía demorar y me dijo eso es mentira, a mí me borran eso en 15 días porque yo le dio la ley y dice que los derechos de petición los deben responder en 15 días. Falso, o sea es decir, es que no solamente se trata de mandar un derecho de petición, ojalá eso fuera tan fácil, pues si fuera así, pues simplemente usted busca en Google derecho de petición para tumbar multas y ya y listo, le borran eso, eso no funciona así. Normalmente toca mandar derecho de petición, tutela, impugnación y dependiendo de la clase de multa, acción de cumplimiento, impugnación de la acción de cumplimiento, incluso muchas veces denuncian fiscalía, quejan la procuraduría y otras veces toca volver a mandar derecho de petición. Por eso su proceso puede demorar en promedio de 2 a 3 meses, pero a veces demora más o dependiendo incluso la ciudad puede demorar menos.